Según el testimonio de la familia, el agente identificado como Luis Alberto Sandoval llegó ayer pasado de copas a su vivienda, ubicada en la urbanización Vía Mariona del municipio de Cuscatancingo, luego de salir de licencia de su trabajo. Durante la noche, unos amigos lo indujeron a seguir bebiendo, pero horas después regresó a su casa. Al filo de la medianoche, quiso salir nuevamente para continuar departiendo, pero su hijo de 14 años le salió al paso para pedirle que ya no se fuera a beber, puesto que la zona donde residían es peligrosa y asediada por pandillas. Pero el agente, en vez de atender el llamado de su hijo, sacó su arma de equipo y le asestó varios disparos, los cuales impactaron en la cabeza, rostro y cadera. De acuerdo a lo que tenemos conocimiento, el agente, el hechor, se encontraba ya desde horas de la tarde bajo los efectos de bebidas alcohólicas y que se mantuvo en esa conducta durante buena parte de la noche. Y ya fue casi a la medianoche cuando el hecho ocurrió que el hechor optó por continuar consumiendo bebidas alcohólicas y su pequeño hijo le habría hecho el llamado de que desistiera de esa cuestión. Posteriormente, ello se cometió el hecho. Así tiene, al parecer, tres lesiones, tres lesiones de armas de fuego. El agente estaba destacado en la delegación policial de Santa Tecla. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó la captura. En este caso, pues, la institución policial ha actuado con la debida diligencia y rapidez. Fue minutos después de cometido el hecho, fue detenido el hechor. Se dio a la búsqueda también, se encontró el arma de fuego con que cometió el delito. Según el titular de seguridad, tras este hecho, la corporación policial ha procedido a darle atención a la familia de la víctima. Hay equipos de la Policía Nacional Civil que han sido destacados específicamente para cubrir esa necesidad de apoyar a la familia en el debido tratamiento socio-familiar que requiere este caso tan lamentable, tan grave, el cual lo importante es, en primer lugar, tomar todas las medidas que lleven a la prevención de este tipo de hechos de violencia dentro de los hogares salvadoreños. Por otra parte, el ministro de Justicia reaccionó a la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, donde ordenó al Estado la recuperación de territorios dominados por pandillas y amparó a las víctimas de desplazamientos forzados. No hemos sido notificados todavía. Sin embargo, en primera instancia decir que toda sentencia de la Sala de lo Constitucional debemos darle el debido cumplimiento. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han llevado adelante decenas de casos en todo el territorio nacional, por lo cual están ya siendo procesadas centenares de miembros de estructuras criminales. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.